Pero tú no es agobiar, déjame, déjame, estás creando ansiedad, déjame en paz ¿Eso qué es ansiedad? Vale, Alana, déjame en paz ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues ahí tenemos a Alana y a Cristina que nuevamente están peleando Como les digo, creo que ellas son las peores en pareja de este reto Ya que se la viven peleando, peleando, peleando En esta ocasión Lo que es Cristina está en contra de su grupo Y es que Alana quiere estar Un rato con su equipo, con el cuarto agua Pero Cristina por otro lado No quiere, entonces Hay una gran controversia ahí Se están discutiendo Porque Alana quiere estar con ellos Cristina dice que no, que ella quiere estar con otras personas Que le está generando ansiedad Literal se están agarrando Casi casi del choque Y es que el rencor de Cristina Es que, porque Alana quiere ir con ellos Si esas personas fueron Las que le tienen según tanto odio a Cristina Que se la pasan tirándole Y tirándole a cada rato Entonces por eso mismo Es que está toda esta confusión Entre ellas dos Todo este problema Y ya veremos si no termina En que se terminen desatando Esperemos que no Porque ya llevan la mitad del reto Es que eso no es de empatía Entonces tampoco tienes empatía conmigo ¿Y tú crees que no quieres estar con ellos? Es una noche sola Y no puedes vivir una noche Con ellos no quiero estar Obvio no quiero estar Pero yo siento que Cristina Si está siendo un poco dura con Alana Pero bueno Déjame saber ¿Qué opinas tú en los comentarios? No olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video Gracias.